A ver, dice que no puede inscribir y después habla del mes de enero y le echa la culpa a Soria. Si él se hizo cargo del muerto, él tenía que solucionar todos los problemas, ¿no? Eso es cierto, Juan. Aquí hay una doble intención, Yuka. Primero, de victimizarse, ¿no? De que ellos están sufriendo todas las medidas y determinaciones que tomó el anterior directorio. Pero cuando ellos fueron posicionados, claro que asumieron también todo el problema. Y como dicen, el muertito te lo tienes que cargar, ¿no es cierto? Eso es básico. Ellos están para resolver los problemas de la institución, ¿no? Y aprovechan también para que lo terminen funando al señor Gary Soria en redes sociales cuando dicen, no, esto es exclusivamente problema del señor Gary Soria cuando no es tanto así, Juan. Porque el doctor se olvida, por ejemplo, explicar que cuando Bianconi dejó el club, se olvidaron hacerle la denda al contrato de reducción de salario Yuka, ¿no? Y ahora Bianconi, quien se fue cuando estaba en la institución de Bilsterman, les está cobrando todo el contrato. Eso, por ejemplo, el doctor no lo explica.